Esquiva lugares comunes de la fotografía digital cotidiana, manida de filtros, recortadores, máscaras, para adentrarse en las profundidades estéticas de una instantánea. Con estas historias, primera exposición personal en el Museo Provincial, Bárbara Beatriz Torres Milián Bea, inscribe un hito en sus aspiraciones personales en este arte, en el que se inició desde 2016. El interés estuvo siempre desde pequeñita. Recuerdo que mis padres me tenían una camarita casi que, digamos, que de juguetes. Luego que empezaron los celulares, pues utilizaba la cámara de los celulares. Y entonces fui descubriendo que había un don ahí, y fue a partir de ahí entonces que yo empecé a estudiar. Disípula del prestigioso fotógrafo cienfueguero Omar García Valenti, narra en una veintena de imágenes fragmentos de la arquitectura citadina, paisajes marineros, la vida que trasciende poses y rostros. He visto jóvenes talentos, que he visto que tienen potencial de ascender en el mundo de la fotografía, y bueno, he querido ayudarlos. Porque creo que sus obras vienen con mucha fuerza, vienen con mucha calidad, y siempre, bueno, sin fuego ha tenido como esa tradición que ha tenido fotógrafos, y sobre todo introducirlo en este mundo, ¿no?, de la fotografía artística, un poco complejo. Precedida de premios en varios certámenes de la provincia y exposiciones colectivas, Bea inicia sus historias en el prolífero registro visual que en esta centuria distingue con notables firmas este arte en la ciudad del mar. Ismari García, Notisur.